Amados hermanos, Dios les bendiga, amados hermanos, en la congregación Boca Ratón, Florida. Un abrazo para mi hermano Ricardo Díaz, bueno, a los hermanos de Misiones, para nosotros es grato saber que están orando por la iglesia en el Canadá. Gracias al Señor por su misericordia, por todo lo que ha permitido que podamos ver durante estos años aquí en el Canadá. En la actualidad tenemos 28 iglesias, 28 congregaciones alrededor de toda esta nación. La iglesia está distribuida o administrada por tres distritos, el centro, este y oeste, cada uno con sus respectivos supervisor y presbíteros. También están los departamentos de damas, jóvenes y escuela dominical. Gracias al Señor por todo lo que el Señor nos permite hacer. Ya hace algún tiempo también se viene trabajando con lenguas nativas de la nación, el inglés y el francés, sin dejar a un lado el trabajo con los hispanos. Dios ha sido bueno, hemos visto vidas transformadas, hogares restablecidos, personas sanadas de enfermedades, cánceres. Ahora con la pandemia muchos también han sido sanados del COVID, pero sobre todo muchos han sido rescatados de las tinieblas y han sido trasladados al reino de luz de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bueno, ya que la hermana quisiera escuchar noticias en el trabajo de Escuela Dominical, precisamente hoy estoy en una visita oficial en la ciudad de Brandon, Manitoba. Ténganlo ahí presente, Brandon, Manitoba. La provincia es Manitoba, la ciudad de Brandon. Y estemos orando por aquí cerquita hay una ciudad que se llama Saskatún, la provincia de Saskatchewan. Estamos clamando al Señor que envió un obrero allí y en algunos otros lugares como Victoria Visi. Entonces aquí en casa de nuestro hermano Giovanni Sánchez, factora aquí en la iglesia en Brandon, su esposa, la hermana Olga, Olga de Sánchez, ella es la tesorera nacional de Escuela Dominical. Entonces yo la voy a invitar para que ella, quien mejor que ella pueda darles informe del trabajo de Escuela Dominical para que los hermanos en Boca Ratón sigan también orando por los niños y por los maestros en esta nación del Canadá. Amado. El Señor Jesús les bendiga a todos. Extiendo un saludo en el nombre del Señor Jesús a la congregación de en Boca Ratón. Especialmente un saludo especial para todos los niños que están allí en ese lugar escuchando este informe. Como lo decía nuestro hermano presidente, el hermano Moisés, mi nombre es Olga de Sánchez y en este día, bueno, quiero traerles buenas nuevas en cuanto al trabajo que se está haciendo este año en Escuela Dominical. Nuestro lema para este año se llama Jesús en mi barca, Jesus in my boat. Y bueno, sabemos que en estos tiempos hemos vivido situaciones sin precedentes, nunca antes vistas, pero sabemos que hay una constante y es que el Señor Jesús está con nosotros. Podemos enfrentar un mar de tormentas, tempestades, pero cuando sabemos que Jesús está en mi barca, entonces puedo estar tranquilo. Así es nuestro lema de este año, nuestro versículo lema está en el libro del Éxodo, capítulo 14, verso 14. Y voy a leer la traducción nueva, traducción viviente, que dice, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. En inglés dice, the Lord himself will fight for you. Just stay calm. Cuando el Señor Jesús está en mi barca, no importa si está pasando la tempestad, desde que Él esté comandando mi barca, yo puedo estar tranquilo. Y ese es el mensaje que queremos transmitir desde la Escuela Dominical a todos nuestros niños, que no importa lo que estemos viendo, el Señor Jesús está con nosotros. Y por eso podemos reposar y estar tranquilos. Así que, bueno, a través de varias actividades venimos trabajando con los niños de manera virtual, de manera presencial, de acuerdo a las reglamentaciones que el gobierno establezca en cada provincia. Y, bueno, el Señor no se ha hecho esperar con su palabra. Seguimos trabajando allí a través de talleres, a través de clases de Escuela Dominical. Próximamente ya tendremos nuestra intervención igualmente en la Convención Nacional. Como hemos visto, las circunstancias se han movido, pero la palabra de Dios no tiene freno. Y nuestro trabajo con los niños tampoco tiene freno. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y, bueno, continuamos trabajando. Agradecemos sus oraciones para que la palabra del Señor siga siendo anunciada. Y muchos niños puedan saber que hay un Dios todopoderoso que está allí presto a salvar a aquellos que siguen naufragando en esos mares de tempestad cuando no conocimos al Señor. Pero cuando lo tenemos a Él en nuestra barca, nuestra vida es diferente porque sabemos que nos llevará al puerto seguro, nuestro destino final, el reino de los cielos. Un saludo para todos. En el nombre del Señor Jesús, Dios les bendiga.